hay que darle hoy vamos a darle unas clasecitas a estos pencos chico cobi vamos a ver que sale si luego que sea donde estamos detrás está padre wey es sencillo que sea chico 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 y y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.